Cofre mozo, muñeca de bellos recovecos, alas de mariposa, crisálida recién abandonada, tesoro bien guardado, formas, colores, tamaño, cofre mozo y tierno, mi pericia lo descifra, fuente incolora, manantial en ebullición, miel con sabor a ti, aroma a gloria, como a la que llegamos en la muerte pequeñita, repetitiva, constante y sin regateo. Gracias. 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 Gracias.